Hola a todos los estudiantes de las 15 facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Soy Marcelo González Tachiquín, aspirante a rector y que como tú, duré años preparándome en el nivel superior, intentando ser un mejor chihuahuense. Quiero decirte que como propuesta número uno, habremos de bajar de manera inmediata las cuotas drásticamente que se te cobran en la inscripción, en el nivel licenciatura y en los cobros de materias en el nivel de posgrado. Fui secretario de Educación en el estado de Chihuahua. Sé cómo hacerlo, conozco dónde están los recursos y sé cómo lograr refinanciar esos ingresos que nuestra máxima casa de estudios dejaría de tener en sus ingresos ordinarios. Como punto número dos, me comprometo a darte facilidades y flexibilizar el procedimiento de selección de tu horario. Como punto número tres, te ofrezco que las becas nacionales y al extranjero en posgrado sean la especialidad de la casa. Como punto número cuatro, te habremos de facilitar el servicio social que por ley tienes que prestar al concluir tu carrera universitaria. Vamos a generar una mayor vinculación con la industria, con los despachos, con las consultorías y con el gobierno para que vayamos más allá de los lugares donde siempre se preste el servicio social. Como punto número cinco, te garantizamos que en todas las unidades académicas y que en todas las extensiones que por su población así lo requiera, habrá de existir una guardería o casa de cuidado diario. Como punto número seis, para los foráneos, les ofrecemos de inmediato empezar con la construcción de residencias universitarias en los campus del estado. Pero sobre todo me interesa que cuidemos la calidad de nuestra universidad, que construyamos con mayor arraigo ese orgullo de ser watch, reconociendo a los mejores, incentivando la calidad, dándole para adelante a los nuevos programas acordes al siglo XXI. Y asumo contigo un compromiso, compañero estudiante, que dentro de cuatro años, en el 2020, la Universidad Autónoma de Chihuahua sea la mejor del interior de la República y una de las 25 mejores de toda América Latina. En todos los lugares en donde he podido servir, nos hemos puesto en el equipo grandes retos y los hemos cumplido. Hoy no será la excepción. Te pido tu voto en la consulta que por ley habrá de hacerse en todas las facultades para elegir a quién habrá de ser la propuesta de tu facultad para rector ante el Consejo Universitario.